La finalización de la boleta, la mitad más o menos de los equipos te la cargó mal, le cargó un partido, no le cargó a otro. ¿Y qué sucede? Eso para votar no sirve, porque al final de cuentas usted no puede utilizar eso en una situación. Este fue el video que se filtraba en el día de ayer, momentos previos a que el presidente de la Junta Central Electoral diera un discurso al país 11.11 de la mañana, anunciando la suspensión de las elecciones municipales. El video que les presenté previamente es la noche antes, con lo cual nos revela que desde la noche anterior existía un problema técnico en el voto automatizado que representa el 62% del universo de votantes en República Dominicana. Agradezco la presencia de esta mañana de Juan Miguel Pérez, que es sociólogo. Buenos días, Juan Miguel. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de todo esto? ¿Has visto también estos videos que son de alguna manera edificantes de lo que ocurría? Me gustaría una visión inicial frente a lo acontecido. Sí, fíjate, sobre todo como sociólogo, ¿qué puede hacer un sociólogo en estas situaciones? Observar, tratar de colectar la mayor cantidad de información posible y conectar esas informaciones para poder comenzar a comprender un poquito no solamente los protagonistas de lo sucedido, sino también la recepción de lo sucedido. Nosotros veníamos viendo cómo el partido de gobierno busca por múltiples formas preservar su posición de poder. Esa posición de poder ante situaciones muy difíciles para conservar ese poder. Es decir, la gente, cuando tú le preguntas en los diferentes escenarios en los que yo vivo interpelando al pueblo dominicano en diferentes estratos, gente muy humilde, gente trabajadora e incluso gente de clase alta, cuando uno pregunta por quiénes van a votar, lo que normalmente suelen ellos responder, sea en un aula universitaria, en una tertulia, en una fila de un banco, pagando la luz, etc. Y quién podría votar por el PLD. O sea, a nivel general hay una situación abrumadoramente desfavorable al partido de gobierno. Y sin especular, pero sí entrando en un análisis de lógica, estaríamos pensando que la única posibilidad que tenía el partido de gobierno para interrumpir o cambiar los resultados muy probables que iba a tener a su desfavor era precisamente interrumpiendo el orden que tenemos actualmente, que yo no me atrevería a decir que es democrático. Aquí tenemos un país que le niega derechos sociales esenciales y económicos a la gente. Y lo único que le quedaba a este país era las elecciones como un ejercicio de expresión de voluntad general, bajo condiciones, como sabemos, extraordinariamente distorsionadas de acuerdo a los propósitos para los cuales unas elecciones es, es decir, informar de manera libre a la gente, sabiendo nosotros que en este país los medios de comunicación, la inmensa mayoría, está controlada por el poder económico y el poder político que va a preservar ese status quo. Y cómo eso desinforma a la gente, lo informa mal. También tenemos cómo la situación de precariedad material, de miseria, hace que la gente dependa de la intimidación del poder político para poder ejercer el sufragio. Todas esas condiciones preestablecidas, que no son el día de las elecciones, pero que lesionan de manera grave el ejercicio supuestamente libre con el cual un voto podría ejercerse. Entonces, dicho eso, nosotros sabemos hoy cómo el poder político, los escrúpulos del poder político, si los tiene, sabemos muy bien de qué son capaces, lo que no sabíamos era hasta dónde podía eso llegar. Y nuevamente se quebró una nueva frontera de lo que nosotros imaginábamos que podía ocurrir, la anulación de las elecciones. Es decir, un elemento inédito desde la dictadura de Trujillo, un elemento que ni siquiera Joaquín Balaguer llegó a poder tener la posibilidad, hacía fraude, comprobó las elecciones, pero en este caso incluso se anuló las elecciones porque parecía inminente una derrota prácticamente inevitable por parte del poder político. Y eso hace lo que nosotros vimos ayer, una violación al cuerpo político de la nación, una violación al cuerpo social, una consternación general, una indignación, porque ellos apuestan a que la decepción de la gente, la frustración y el miedo desmovilice a las fuerzas que hoy en día están en contra del partido de gobierno. Porque ellos saben que ellos pueden garantizar a través del compro y la intimidación, el miedo, a llevar a gente, y eso lo dijo el presidente Medina, a los centros de votación. Pero la gente como tal, que no depende de eso, sí fue a votar ayer de manera masiva en las primeras olas. Incluso hay testimonios, eso es lo interesante de analizar esta situación desde el punto de vista tecnográfico. Tenemos testimonios como por ejemplo el que se le atribuye a Lucía Medina, hermana del presidente, que desesperada manda en un mensaje de voz, en una nota de voz, las condiciones en las que comienza a establecerse esa diferenciación y esa derrota probable que iban a tener al fin de la jornada de ayer. Entonces esos son materiales extraordinariamente preciosos para que compuestos, organizados en una lógica y una secuencia, podamos nosotros comprender quién está detrás de esta nueva violación a la constitución de este país, al orden no democrático, pero aún así buscando democracia, que tienen los dominicanos hoy en día y que lamentablemente estamos padeciendo. Hay un hecho consumado, Juan Miguel, las elecciones han sido suspendidas, hay que convocar nuevas elecciones, estamos hablando de que esto ha ocurrido en una etapa previa al proceso electoral para escoger en las presidenciales, en mayo, imagínense ustedes que esto hubiese ocurrido en las elecciones de mayo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ahora o de qué modo se va a realizar esto? Tenemos por un lado a una Junta Central Electoral que está organizando estas elecciones, cuyos suplentes tienen más compromisos visibles que los que están actuando. El tiempo, la premura, estamos a la vuelta de la esquina, ¿podría otro equipo distinto organizar algo de esta naturaleza? ¿O hay que fiarse de las mismas personas que están? La diligencia política, ¿cómo se va a poner de acuerdo? Y un aspecto importante es el rol del presidente de la República. Tengo este tuit del portavoz de la presidencia que ha anunciado que esta noche el presidente de la República se va a dirigir al país a las 8 de la noche. ¿Cuál espera y cuál crees que debe ser el rol del presidente de la República en estas circunstancias? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil porque él tiene las intenciones de preservar a su pandilla en el poder. Es decir, este señor es un truán que está buscando por todos los medios preservarse en el poder, apostando al caos. Y ayer fue el primer acto de una obra patética, teatral, con la cual trata de entretener a los dominicanos que ya le han dicho basta. Esta pandilla va a continuar en el poder y va a tratar por todos los medios, incluyendo con la comunidad internacional, de hacer lo que sea posible para ellos no salir del poder político, que saben muy bien que están en contubernio con el poder económico, que le ha convenido este entreguista gobierno indigno, no solamente porque ha traicionado los intereses generales de este país, sino también porque ha sentado precedentes nefastos, abominables para lo que es el supuesto orden democrático en el cual nosotros vivimos. Y eso lo que va a hacer hoy no es ponerse a la orden de una constitución, al contrario, es cabalgar sobre ella, marchitando lo poco que nosotros teníamos de derechos fundamentales a nivel político, tratando de hacerlo a su justa dimensión. Porque de eso se trata, tratar de preservarse en el poder a toda costa, incluyendo, si esto es, pateando lo poco de democracia que teníamos nosotros. Bueno, tenemos algunas preguntas más. Gracias a los demás actores políticos, ¿qué se podría esperar? Ya se pronunciaron, anoche lo hacía el candidato oficialista, lo hizo también el doctor Leonor Fernández, lo hizo Luis Abinader, lo hicieron candidatos a las diferentes posiciones. Así que voy a una pausa, cuando regresemos vamos a estar hablando de esto, o sea, ¿cuál sería la solución frente a lo que aquí ha ocurrido? ¿Y cómo lo calificarías? Estamos ante una crisis política. Yo voy al cambio y estoy regresando de una vez gracias a la gente que está conectada en nuestro canal de YouTube, que está enviando también sus opiniones. A la gente que me ha escrito por Instagram, tengo 178 mensajes para compartir. Lo que haré será hacer un video rápido, poniendo de alguna manera su indignación, expresando cómo se sienten. Para nosotros es muy importante atender cómo se siente la gente, qué piensa el pueblo dominicano. Yo sé que hay mucha gente que quiere decir sus palabras y en la mayoría de lo posible también vamos a abrir espacio para eso.